Siento una cosa por dentro, un desesperante que si la recuerdo yo El día que no veo a Petra el corazón me partita y se me rozan los ojos Para mi es un gran placer, por solo haber conocido a Petra Torre Hoy en día que la enamore, si es hombre pelea conmigo, si es un muchacho los ojos Espero todo en la vida, de manos de ella me enojo en el abandono El sufrimiento por dentro, cada momento que no sufre soy yo solo Pero Petra para mi en el mundo es un tesoro Un día 21 de junio, cuando la vi se me parecía un pimpollo Yo deseaba de acercarle, el amor mío junto con sus labios rojos Pero el destino es tan fuertísimo, un matrimonio ¡Gracias! 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 Tengo un guayabo en el pecho, de las raíces le nace siempre un retoño Cuando yo no veo a Petra esa mata, se marchita y se le duerme el cogollo Apenas cuando la agarro, aquella mata de estos colores se pone Parece un jardín de plazas, sembrado cerca de una fuente y le regaran abono Ella nació en Matadiagua, escogebeña y por eso la enamoro Y le ofrecí por Dios Santo, y le prometo que yo la aprecio y la adoro Si los padres no permiten, ella quiere, me la robo Delante de su presencia, en cabo de rodillas le prometí un testimonio Y a la Virgen del Pilar, tan poderosa voy a ofrecerle un velorio Que mis esperanzas en Petra no tengan ningún trastorno